Pampea Díaz Cuando digo tu nombre mi comarca Un resuello animal huye en mi pecho Debe ser los que anduvieron en el pasado El tiempo y la poesía son dos viejos compadres Oh mi dormida entre mis brazos Cuántos siglos que no teníate Desde los abrigos hollinosos Y entre los valles primigenios ¿Cómo andan? Los saluda Carlos Loza, pampeano de La Maruja Un alma que vuelve en cada canción Un corazón distancioso En el mismo momento en que nació la música Nació la danza Esa necesidad humana de expresarse a través del cuerpo Tomó diferentes formas según la región Hoy en Pampea Díaz La invitada es la danza folclórica en La Pampa Cómo aprender Dónde ir El baile como expresión Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Andrada Soy nacido en La Maruja De la provincia de La Pampa Por razones de trabajo Mis padres, cuando yo tenía ocho años Se vino a trabajar a 15 kilómetros de Santa Rosa A partir de ahí Mis estudios primarios fueron en la escuela hogar Y mis estudios secundarios Se realizaron en el Centro Polivalente de Arte Donde nos daban doble título En donde teníamos el título de bachiller Y el título de maestro nacional de danza A partir de haberme recibido en el año 87 Puedo tomar mi primera suplencia como docente De danza y de zapateo En el año 89 Luego de haberme ido a Buenos Aires un año Al regresar me dieron una suplencia Y a partir de ahí me quedo en Santa Rosa Dedicándome a todo lo que tiene que ver Con la danza folclórica y el zapateo En el año 90 Ya tengo horas titulares Para trabajar con danza folclórica Tanto del primero y del segundo año De ese mismo Centro Polivalente de Arte Quien me había dado el título de maestro nacional de danza A partir de ese momento Empiezo a participar en diferentes grupos Estuve participando en grupos de raíces pampeana Grupo Malambo Y en el año 89 Junto a otros compañeros El grupo Mamul Mapú Quien en el año 90 Salimos ganadores del Precosquín Y a partir de ahí fue todo Trabajos de la docencia Y me dediqué a los grupos de danza Llevando nuestra danza folclórica Dentro del país La idea era Uno iba a los certámenes Y nos encontrábamos con que Todos bailaban Tanto el niño como el adolescente Y el adulto Y nosotros acá para poder formar Digo acá en Santa Rosa Para poder formar un grupo Más de ocho parejas Era imposible conseguir Entonces fue a partir de ahí En donde me puse El propósito De poder lograr Que nuestros niños Y nuestros adultos Y adolescentes Puedan darle más importancia A lo que es la danza folclórica Bueno, continuando con nuestra danza folclórica argentina Voy a decir de que En el año 2000 Luego de haber conformado El grupo de danza Mamunumapú En el año 94 Me invitan para una gira Luego de haber ganado Un certamen de Malambo Me invitan para realizar una gira Por el viejo continente Como malambista Y participando como bailarín Es a partir de ahí En donde uno empieza a llevar La danza afuera De nuestro país Fue así que en el año 96 Yo ya regreso a Europa Con mi propio ballet Que en ese momento Se llamaba Mamunumapú Las cosas que llevábamos Era todo que tenía que ver Con la danza folclórica Así que nosotros llevábamos Todos los ritmos De nuestra geografía Argentina Tanto como el norte El sur El altiplano Cuyo Tango Bueno, llevábamos Todos los ritmos Que tenemos Como muestra Al viejo continente De la danza folclórica Argentina Viajamos en el año 96 98 2000 2001 Y mi última gira Fue en el 2007 Recorriendo distintos países Como Francia España Italia Estuvimos en Londres En las Islas Canarias En Moscú En Frankfurt Suiza México Colombia Bueno, participamos En muchas giras Siempre llevando Nuestra danza folclórica Es a partir de ahí En donde uno Empieza a sumar Bailarines De aquel momento Que yo tenía La iniciativa De que nuestros niños Adolescentes Y adultos Bailen en su totalidad Eso se logra Y a partir de ahí También Muchos del semillero De ese grupo Fueron los que Participaban conmigo Durante las giras En el año 2005 Ingreso como profesor De arte en danza En un instituto De formación docente Que se llama CREAR Que fue Una unión Entre un Bellas Arte Y el Centro Polivalente de Arte Y donde se hizo Una reconversión De títulos Y a partir de ahí Este instituto Forma docentes Para las escuelas Primarias Secundarias De nuestra provincia Y da un título De cuatro años De profesor de arte En danza En el año 2008 Ya ingreso Como director De carrera Del profesorado Y es a partir De ahí En que Ya me dedico Más a la docencia Y dejo Lo que son Los grupos Bueno Seguimos hablando De la danza Dentro del instituto De formación docente El CREAR Nosotros tenemos El lenguaje De danza De la danza Por el cual No tenía salida laboral Y teníamos que hacer Una gran lucha Para poder implementar Lo que es danza En las escuelas primarias Esta lucha La llevamos a cabo Con el profesor Pablo Ruggeri Y bueno Hay mucha gente Que fue trabajando A la par nuestra Pero con Pablo Este Fue En quien Tuvimos que Ir hablando Con distintos Legisladores Para poder Modificar Este El artículo De la nueva ley En donde hablaba De que A nivel nacional El lenguaje artístico Tenía que tener Al menos dos Lenguajes Y tradicionalmente Ya venían trabajando Lo que eran Artes visuales Y música Por el cual Desde la provincia De La Pampa Nosotros En esta lucha Con Pablo Llevamos adelante La modificación De la ley De ese artículo Esa modificación Del artículo Fue la que Nos dio la posibilidad De que Danza hoy Este dentro De las escuelas Primaria Y secundaria Todos los alumnos Del nivel obligatorio Tenían que transcurrir Por los diferentes Lenguajes artísticos Por el cual Y se los nombraban Tanto danza Como artes visuales Música Y teatro Es que A partir de ahí El gobierno De la provincia De La Pampa Por el cual Hay que agradecerles Porque fue El que tomó La decisión De implementar El lenguaje danza En las escuelas Primarias Secundarias Y También Estamos en este momento A la espera De que se cumpla La ley Ya que En los diseños Curriculares Que se escribió Desde el profesorado De danza Desde este CREAR Dice que Tenemos que estar También en el nivel Inicial Por el cual La lucha todavía Sigue Pero estamos Estamos muy agradecidos Porque Realmente La danza Fue Una de los Lenguajes Que ingresó Como materia En las escuelas Primarias Y secundarias Desde ya Muchas gracias Y bueno Me despido Con este audio El ser humano Es fundamentalmente Expresivo La forma De canalizar esto Es muy variada Hoy hablamos De la danza Del baile No como entretenimiento Como se dice habitualmente Sino como necesidad Expresiva De todo ser humano Con la huella Corral de descanso De y por Julio Aguirre Pampea Díaz Se despide Hasta la próxima semana Agradecemos A las autoridades De Radio Nacional Santa Rosa En la edición Martín Loza De Radio Nacional De Radio Nacional Lotín Loza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.